Sin carrera, sacó la pelota, sacó la pelota, viste, sin carrera, qué maravilla. Se va a venir el córner, ¿eh? Ahí está, la va a poner Griezmann. Los golpeos son increíbles. La va a meter en el saque de Kina Griezmann. La apuesta de Damianes Morata, vino el centro de Griezmann, cerrado el primer palo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Olímpico! ¡Gol! ¡Olímpico parece! ¡Gol! 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 ¡Gol de la Leti! La clase de Griezmann, en el que alguna vez se sentó en la mesa de los galanes, en lo más alto del fútbol mundial. Disparó el córner, con zurda desde la derecha. Creo que nadie la toca y nadie la tocó. Y fue gol olímpico, Saúl, en la distracción, en el primer palo para sorprender a Ruiz Silva, que tras el bote nada pudo hacer. Pezzella no la pudo sacar de la línea. Y Griezmann, olímpico, la clase. Lo necesitábamos, Santuari apareció. ¡Es la cumbia! ¡Es la cumbia! ¡Es la cumbia! ¡Es la cumbia! ¡Es la cumbia de Damián! Porque la Leti está ganando en el Benito Villamarín. 0-1. Griezmann, Griezmann, Griezmann. ¡Olímpico lo hizo! Bote a tierra y que siga jugando la Leti, lo indica Gil Manzano. 70 de juego. Va a haber un gol más, yo sé lo que te digo, no te muevas. Viene Correa, Correa que encara, va hacia el medio, jugó para Cunha. Cunha busca mal, el pase para Griezmann, le queda el rebote igualmente a Molina. Molina para Correa, Correa para Molina y va por la derecha. Se viene el ataque del Atlético. Toca Griezmann, Griezmann para Correa, Correa para Curia. ¡Qué buena para Griezmann y lo grito, y lo grito, y lo grito! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué buena, Correa! ¡Y gol, y gol, y gol! ¡De la Leti, de la Leti, de la Leti, de la Leti! ¡De lo Atlético de Madrid! Lo grito a gritar y lo grita también Damián y Jaime Astrán y lo grita todo el público. Colchonero, una jugada maravillosa por la derecha de Correa, de Molina, de Griezmann, de Cunha. Y el pase final de Cunha para Griezmann, que pica militado. Y cómo defina Antoine con la derecha y entre las piernas de Ruiz Silva. ¡Qué golazo! ¡El a Leti! Te dije que iba a haber un gol entre los 75. Señores y señores, a los 25 de la segunda parte, 20 y 0, Atlético 2, Julio, 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 volvió Griezmann. ¡Volvió, volvió, volvió, volvió! ¡Vamos! ¡Dale, Damián, dale, Damián, dale maestro! ¡Qué bueno quiero decirte, amigo! ¡Qué bueno que es Antoine! ¡Qué bueno que es, que es Antoine! ¡Qué bueno que quiero decirte, amigo! ¡Qué bueno que es Antoine Griezmann! ¡Que puede ser un doble! ¡Vien Miguel Ángel Gil! ¡Qué bueno es Antoine! Y nos olvidamos del reloj Del 73 Gracias porque volvió Volvió, volvió Volvió, volvió Tienes la razón Por el marco con la azul Por el marco Nos quejamos Nos quejamos de que el Atleti no juega ni toca el balón Y ahora con 2-0 te pones a jugar En el borde del área y a tocar el balón Totalmente de acuerdo ¿Qué le pasa a Viva? Bueno La falta fue sobre la media luna Dentro de la media luna Pidió número el sabio Preparamos la garganta Fekir para pegarle Acomoda Oblak la barrera Que tiene que ser ancha Yo que va al suelo para que salte la barrera cómodamente Pero es toda para el mago Fekir Los béticos quieren el gol Los béticos quieren el descuento Y te digo Lo merece Le va a pegar el mago Fekir Es toda de él También está el sabio Joaquín Pero me parece que va Fekir Va el mago ¡Va el mago, el mago! ¡Qué gol! ¡Qué gol el mago! ¡Gol! ¡Golazo de tiro libre del mago Fekir Contra el palo derecho de Oblak Y te dije que había partido Quedan seis minutos Fekir de tiro libre el mago Sacó otro conejo de la chistera Y ahora Ahora Betis 1 Atlético 2 Fekir Le da vida al equipo de Pellegrini ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¿Dónde la puso? Este hombre es capaz Bueno, cambió el partido No hay un partido Que pueda haber tranquilidad Lo dijiste Cambió el partido este hombre Fekir indetectable Está provocando estragos Cuidado, ¿eh? Cambió el partido Y encima le hemos regalado Una falta en el borde De la área La falta fue falta Y tercero Sí, sí Pero cuando viene a tener Que nos saca de mierda Controvia ha intentado Pisar el balón Y tercero Va Carraco La pone en el área Para Joao Ruiz Silva Al suelo En esta fue bien el portero Hay partido No te muevas Porque algo va a pasar Yo te digo que un gol más Vamos a tener ¿Qué final tenemos? Aquí la tiene Guido Rodríguez Guido Rodríguez Depol va a entrar En cualquier momento Joao Querrá para sí Se despertó Joao Traba Fekir El mago cambió el partido